Radio Rebelde Por supuesto estamos acá para recibir tu mensaje Estábamos hablando de temas que son centrales en términos de la agenda política Estábamos hablando de lo que tiene que ver con los descubrimientos sobre la persecución política, judicial Estábamos hablando de las implicancias en términos de oposición y oficialismo Y cuando hablamos de periodismo, en este caso en la radio es todo en función de lo que pasa en el éter Cuando pasamos a la gráfica, la foto es central El fotoperiodismo como rol en términos de poder contar y encerrar en una imagen lo que pasa Por supuesto, como dice el dicho, ahorra mil palabras Por eso estamos en comunicación con Cora Gamarnik Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comunicación de la UBA Además, por supuesto, es coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales Y acaba de sacar un libro muy interesante En este contexto donde todos estamos encerrados cuidándonos, por supuesto Y tenemos la posibilidad de gastar un manguito Es muy importante tener opciones también para hacerlo Y es este libro, un hermoso libro, se llama El fotoperiodismo en Argentina De siete días, estamos hablando de la publicación, siete días ilustrados Esto es 1965 a 1975 con la agencia Sigla ¿Por qué estos diez años? ¿Por qué hablar de fotoperiodismo? Se lo preguntamos a la autora, Cora Gamarnik Cora, te saluda Julián Saúd, Nuria Hinniger y Federico Brodsky de Revista Nártida ¿Cómo te va? Hola, buenos días a todos, buenos días a los tres Y gracias por este interés en llamarme Una alegría comunicarme con ustedes Por favor, Cora, estuvimos viendo el libro Me lo mostraron, el director de la revista Papel Me lo mostraba por el celular Pero lo pude ver, yo no tuve la oportunidad Pero sí de ver las hojas, de leer bastante Y algo que es central y tiene que ver con la fotografía Lo primero que se me viene a la cabeza Cora tenía que ver, no sé, con... Pensaba en José Luis Cabezas, pensaba en Costec y Santillán El rol de la foto en el periodismo ¿Qué importancia tiene para vos? Exactamente, mirá, vos mencionaste dos casos que dentro de la historia reciente Fueron hitos en donde no solo los que estudiamos estos temas O los que ejercen el oficio, o los trabajadores y las trabajadoras de los medios Entienden la importancia, sino la sociedad entera Porque esos casos sirvieron para que desmantelemos la impunidad Para que conozcamos las caras de los asesinos Para hacer visible lo que se había intentado ser oculto, ¿no? Entonces esos dos casos fueron muy paradigmáticos Pero a mí lo que me interesó cuando empecé a estudiar Y de ahí el libro, por eso vos señalaste el periodo que trata especialmente Que es de 1965 a 1975 A mí lo que me interesó es ver Hacer la reconstrucción de la historia De esta profesión, de este oficio Y de las imágenes que fueron paradigmáticas en cada uno de esos periodos Porque así como es tan importante y es tan omnipresente La imagen en nuestras vidas Y lo fue desde estas décadas, digamos Se diría desde principios de siglo Así de inestudiado es el tema O sea, había una vacancia absoluta en estudios sobre el fotoperiodismo en Argentina Entonces cuando yo me puse a estudiar Dije, bueno, empiezo por el principio Empiezo por donde, o por los puntos de inflexión En donde hubo momentos claves, ¿no? Por eso el libro es tan gordito No sé si lo pudiste ver ahí por Zoom, por video, por donde sea No, no, hicieron un video con el libro, sí Me impacta porque quedó mucho más grande Incluso mucho más lindo todavía de lo que yo me imaginaba Yo tenía mucho miedo que, digamos Es un libro que obviamente se luce si se ven bien las imágenes Y eso requería mucho trabajo, mucha inversión Entonces, bueno, costó mucho encontrar quienes estuviesen, ¿no? Verdaderamente interesados en que un libro de este tema salga Por eso fue un esfuerzo enorme Y por eso estoy tan contenta Déjame contarle a los oyentes que además siempre Siempre es lindo comprar libros Pero además cuando... Y ahora nos vas a contar porque no nos dijiste por qué elegiste esos 10 años Que es muy interesante que sea bien Será el comienzo Pero qué pasa en esos 10 años Es un libro de mucha calidad Y la verdad que es una reivindicación histórica A ese fotoperiodismo Que nos va a contar un montón de cosas Por ahí, como decís vos Hoy la imagen para nosotros tiene otro valor Hay otro contexto Otras herramientas que también me gustaría preguntarte Pero me imagino para nuestros viejos Para nuestros abuelos La foto era todo Era todo en ese momento Exactamente Mira, primero, antes que nada Quiero agradecer a la editorial Arte por Arte Y a Francisco Medail Que es el editor y el coordinador de esta nueva colección Que va a surgir de libros sobre fotografías Historias, teorías Que no existía una colección así en la Argentina La verdad que era muy necesaria Porque hay muchísima investigación últimamente De tesis, de tesis de doctorado Que estaban como esta misma mía Guardada en un cajón sin que la pueda leer nadie O publicada suelta en pequeños fragmentos En revistas, así Pero hay mucho material interesante Para armar una buena colección de libros Sobre investigación y fotografía Que no existía Y Arte por Arte Y bueno, y Francisco Medail La hicieron posible, ¿no? Así que bueno, eso por un lado Y por otro, para decirte Es verdad, digamos Me pasa de un montón de gente Que me empieza a contar ahora De lo que era comprar las siete días En fines de la década del 60 Para mirar lo que sucedía en Vietnam Para mirar lo que había pasado en el Cordobazo Para mirar lo que había pasado Con el asesinato del Che Guevara O sea, todas esas Las guerras Las luchas por la descolonización El ascenso del hipismo Las luchas antirraciales en Estados Unidos Todo eso era un caudal de imágenes El mayo francés Un caudal de imágenes De los acontecimientos mundiales Y nacionales Que sucedían en la década del 60 A principios de la década del 70 Que la televisión no llegaba a cubrir Muy poca gente tenía televisión Todavía era muy cara Era de mala calidad No llegaba bien la imagen No había repetidoras Digamos, lo que sucedía en el interior Era muy difícil Que llegue a Buenos Aires Y viceversa O sea Entonces la televisión Aún no era una competencia total Y visualmente Lo más importante Era la fotografía de prensa Y por eso elegí esos diez años Porque fueron los... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos perfecto Ah, escuché un ruidito Porque fueron esos diez años En donde Por un lado la fotografía era... Fue la época dorada Del fotoperismo en la Argentina Lamentablemente duró muy, muy poquito Porque llegó tarde Llega cuando... Por eso empiezan Siete días ilustrados Porque la editorial Abril A través de César Chivita Que a su vez Es una historia larguísima, ¿no? Tendría que estar horas Para contarle el libro Por eso es tan gordito Pero... No, dale, dale Es muy interesante No, bueno César Chivita Se había escapado De la Italia fascista Y llega después de un periplo largo A la Argentina Entonces tiene una mentalidad Muy de negocios Muy abierta Pero al mismo tiempo Muy vinculada Como a un gran frente antifascista Y forma la editorial Abril Distinta a lo que es la editorial Atlántida Que es la de los Vigil ¿No? Que es así Es una editorial mucho más vinculada Siempre a sectores de derecha Conservadores, eclesiásticos, militares ¿No? Que va a ser la revista Gente Entonces En aquel momento Esas eran las dos grandes editoriales De la década del 60 Estoy hablando que hay una gran renovación gráfica Surgimiento de un montón de revistas nuevas ¿No? Todas las que marcaron un hito En la agenda política argentina De ese entonces Surgieron en esa década ¿No? Estamos en primera plana Confirmado Gente De siete días Panorama Todas esas revistas Imponían que marcaban agenda Aparecen en ese momento Pero Chivita decide Otorgarle un gran espacio En algunas de esas revistas A la fotografía Y eso es la primera vez Que sucede en el país O sea Los diarios no lo hacían No habían hecho ninguna inversión Te diría que hasta la década Del 90 O sea De 1990 Los grandes diarios en Argentina No hacen una fuerte inversión Para que se vea bien Y se luzca la fotografía Y En las revistas Bueno Fue este momento Entonces claro Imagínate Estos acontecimientos mundiales Estos acontecimientos nacionales Y una editorial De este amplio espectro Abierta ¿No? Apostando al juego democrático Progresista Y amplia En los acuerdos Y los convenios Con las principales editoriales Del mundo Dispuesta A que la fotografía Se luzca Bueno Eso dio Una revista Y ahí hay una figura central Porque es Francisco Paco Vera Que es el primer editor fotográfico Que tiene la editorial Abril Y que también Es un exiliado español Que había combatido Contra Franco Y se escapa Del franquismo Con la derrota Y llega a América Latina Y termina Llegando a Argentina Y se encuentra con Chivita Y arman Ese primer staff De siete días Todo esto No se sabía Nadie Perdón Estoy hablando mucho No, no, no Cora, por favor Quiero que la gente sepa Que estamos hablando Con Cora Gamarnik Que acaba de presentar Un libro Que se llama El fotoperiodismo En la Argentina Estamos hablando De esto De la historia Editorial de la Argentina Me parece central Hablamos Recién hace cinco minutos Hablamos de Clarín No vamos a hablar Con vos de Clarín Pero si hablamos Estamos hablando De las dos líneas Editoriales Hablar de la guerra civil española Parece muy interesante Esto Como bien te corté yo Esto no lo sabe nadie Claro Ese es el tema Viste que yo Cuando empiezo a investigarlo Me doy cuenta Por un lado De la ausencia total De investigación que hay Pero además De que están absolutamente rotas Las formas de transmisión Generacional De esta profesión O sea Los nuevos fotógrafos Y fotógrafas No tienen ni idea Ni pueden tenerlo Aunque estén Digamos muy interesados De qué sucedió Con la historia Del fotoperiodismo En Argentina Porque nadie No estaba escrita Entonces bueno Por suerte Pudimos iniciar El proceso De la investigación Hay muchísimo Todavía por hacerse Hay un En el libro Hay un primer capítulo Que es el de los antecedentes O sea que empieza De lo que sucedió En la primera mitad Del siglo O sea Antes del 65 Desde el principio Del siglo XX Cuando empiezan a poder Imprimirse fotografías En la prensa Hasta la década del 60 Es un caudal De realidad De posibilidades nuevas De investigación Impresionante Porque ahí yo Tiro algunas líneas Pero nada Está todo por hacerse Cora Núria Te saluda ¿Cómo te va? Hola Núria ¿Cómo estás? Bien, gracias Encantada Igualmente ¿Sabes que te quería preguntar Por los trabajadores Y las trabajadoras Del fotoperiodismo? Digamos ¿Qué pasa con Esos trabajadores Y trabajadoras En ese momento? ¿Y qué ocurre después? Porque vos recién decías Bueno, hay una ruptura Hay una Una ruptura En la transmisión Lógica Me parece a mí Porque está la dictadura El genocidio En el medio Pero además Ocurre un proceso Muy particular Me parece Con los trabajadores Y trabajadoras Del fotoperiodismo Hoy con el acceso A la tecnología Digamos Que cualquiera De nosotros Y nosotras Puede sacar fotos Y documentar Realidades A través de la fotografía Te quería preguntar Por eso Particularmente Por los Y las trabajadoras Sí, perfecta La pregunta Mirá Hay algo que yo Me di cuenta Estudiando la historia Que lo que creemos Que sucedió ahora En realidad Tiene muchísimos Antecedentes Y tiene sucesos En la historia Que nos permiten Ir a mirar Qué sucedió Para entender También lo que pasa Hoy Esto pasa mucho En la historia De los medios Nos parece que El surgimiento De internet De la digitalización Es una ruptura Total y absoluta Cosa que lo es Pero también Por ejemplo Lo fue La imprenta También lo fue Cuando aparece La imagen televisiva A diferencia De cuando no existía O sea Hubo otras rupturas Muy fuertes Entonces siempre Vale la pena Ir a mirar Qué pasó ahí Incluso las reacciones Sociales Lo que sucede Por ejemplo Con la inversión Publicitaria La que mata Las revistas Ilustradas Es la inversión Publicitaria Que se corre A la TV Cuando la TV Empieza a tener Más éxito Entonces Hay siempre Posibilidades De ir a mirar En la historia Para entender El hoy Y en esto Que vos me preguntas Hay una lucha Histórica De los trabajadores Fotoperiodistas Por revalorizar Su profesión Al interior De los medios Esto se ve Muy claramente En este momento En el que yo inicio El libro De la década Del 60 Es como Un pico En el que se logra Que esa profesión Sea revalorizada Por ejemplo Que se le ponga El nombre De la autora A sus fotos Vos pensás Que aún hoy Los fotógrafos Si las fotógrafas Pelean Por el derecho De autor Para que Si sacan Una foto Aparezca Que fueron sacadas Por ellos Y no Como si fuese Por cualquiera Y que no importa Y que yo me la apropio O sea Vos pensás Que ningún texto Saldría Sin el nombre Del autor Y yo me agarro Una parte del texto Y lo pongo Como si fuese Tal cosa Pero sin embargo Con las imágenes Sí Entonces Bueno La lucha Por el derecho De autor Se viene dando Desde principios Del siglo XX Por ejemplo Ya caras y caretas En la década del XX Ponía debajo De la foto Quien la sacó Y sin embargo Ahora 2020 Seguimos peleando Por ese mismo derecho Cosas como estas Se ven Súper interesantes Me parece Como cuando las vas mirando Así como en línea Panorámica Y cronológica ¿No? Entonces Esta pelea Por la revalorización De la profesión Al interior De las redacciones Cosa que no es Solo De los directores O dueños de medios También tiene que ver Con los pares ¿No? Digamos que Que los redactores Piensen Que el fotógrafo Es un accesorio Me llevo un fotógrafo Pásame un fotógrafo Dame un fotógrafo ¿Viste? ¿Cómo? No, que interesante Digo Hay investigaciones Específicamente Sobre trabajadores Fotoperiodistas Que estén en marcha No te escuché Disculpa ¿Me repetís? Me preguntaba Si hay Si hay investigaciones En marcha Sobre trabajadores Específicamente Fotoperiodistas Mira Mira Hay una Hay una Tesis Absolutamente Inédita De una investigadora Que se llama Gabriela Brooke Que Que bueno Todavía tampoco Salió de su cajón Por esto que te decía ¿No? Que estamos inaugurando Una nueva línea De libros Que Que no solo Saquen Libros de fotografías Que vos mires las fotos Y pases las hojas Sino que muestran La investigación Que hay detrás De las imágenes Y Gabriela Brooke Por la Universidad Del Centro Por la UNICEN Hizo su doctorado Y escribió una tesis Estudiando a los fotógrafos Como desde la antropología ¿No? Entonces hizo Toda una tesis Acerca del oficio Del fotógrafo Súper interesante Que tampoco está publicada Aún Lamentablemente O sea Muchas de las cosas Que yo te puedo contar No tenemos Donde leerlas Porque Bueno Nada Por todo esto Que está sucediendo También en la industria Editorial argentina Entonces No sé Me parece que Justamente me parece Que lo que vos contabas De estos dos De estas dos corrientes ¿No? De la editorial Abril Y O sea De Chivita Y de Vigil Digo como Como dos Dos corrientes De edición Es lo que nos pasa hoy Que comprar un libro De imágenes Como decís vos Incluso Sin investigaciones Que eso también Es lo más enriquecedor Primero que sale Una fortuna De plata Digo Porque siempre Están impresos Afuera Digo Y que haya Haya posibilidad En la Argentina Que se empiecen a imprimir Acá Me parece que además Hace que sea Mucho más accesible Por supuesto Que son libros Que son Digamos Que son costosos Digo Por lo que hay Que Por la calidad Que tienen que tener Sí Digamos O sea Es un libro Caro Para Porque todo Está caro Hoy Porque todos Tenemos Digamos Dificultades Económicas Pero el libro Está casi Al costo O sea Sale 1700 Creo que está Al público Y Y nada Es el precio Más bajito Que lograron Poner Justamente Porque la idea Es que se compre Y se lea Y se difunda No No se No No que se guarde Como un objeto De lujo En algún Cajón Y que nadie Mire Mira Por ahora Se está vendiendo En la tienda De arte por arte Si te fijás En la editorial Arte por arte Tienda Ahí vas a encontrarlo Para conseguirlo Que te lo envíen A domicilio Y Está Una distribuidora Lo está haciendo llegar A las librerías Va a ver En librerías De todo el país Para que también Las librerías Que tengan Un sistema De envío A domicilio Hasta que se pueda Abrir la librería Y que uno pueda ir Bueno Te lo puedan enviar Así que si vos buscas Por el nombre del libro Y Y mi nombre Enseguida Vas a Vas a encontrar lugares Que te lo puedan enviar A domicilio Por ahora Y pronto En las librerías Digamos A comprar el libro Cora Pero para cerrar Dejame hacerte una pregunta Que Que me parece interesante Para darle un cierre A esta Como dijiste vos Podríamos estar hablando Todo el día De fotoperiodismo Y la verdad Que es apasionante Digo Por la implicancia Que tiene la foto La ilustración Incluso nosotros Como también Hacemos una revista Papel Siempre se nos planteó esto Y te diría que Nosotros siempre abogamos Porque la imagen Tuviera el mismo peso Que el texto No solo por Cuanto se lee Y que calidad De Lector tenemos Digo De una mirada Como mea Que por supuesto Nosotros no tenemos Pero elitista Digo No es que hay que Escribir menos Pero si la idea Del peso De la imagen Como una necesidad Incluso en términos gráficos Dos cosas Te quiero decir Que antes de que termine La entrevista No quiero dejar De mencionar Una Y vinculada también A los lazos De Amartia Una es que Por ejemplo La revista Acción Ligada al fondo No me quiero equivocar El nombre ¿Cómo se llama? Al Instituto Movilizador De Fondos Cooperativos La revista Acción Fue clave Clave En la década De los 80 A fines de la dictadura Para En la publicación De imágenes Y de fotografías Y en el armado De un archivo Esencial De fotoperiodismo En Argentina Porque era prácticamente El único lugar Que los fotógrafos Comprometidos Podían enviar Fotografías Que Que hablen Justamente Sobre el rol Represivo De la dictadura Así que ese Estuvo un periodo Yo lo estudié Particularmente Y Quería mencionárselos Y después También quería decir Que el último capítulo Del libro Ya no habla De la parte De siete días Sino De lo que fueron La importancia De las imágenes En la primera mitad De la década Del setenta Con las revistas Militantes Disculpe Justo No, no, no Pero dejame Decirte Hay una historia Una tradición De la revista Pero de todo El siglo XX Hay una transformación De la revista Y la imagen Fue central En las revistas Que me imagino Que vos Decís Que tiene que ver Con una tradición De la Argentina Muy importante Sí Digamos Ahí todo El último capítulo Del libro Justamente Lo que reconstruye Es cuando La fotografía Se utilizó Como herramienta De lucha Digamos Como Al servicio De las causas Políticas Militantes Vinculadas Por ejemplo A los medios De la izquierda Peronista Ahí reconstruye Lo que fue El staff Del descamisado Del diario Noticias Y eso también Es toda una zona Absolutamente Desconocida Con fotos Increíbles Con fotógrafos Increíbles Y bueno Ahí hay todo Un esfuerzo Por recuperar También esas imágenes Y esas historias Bueno Cora Justamente Mirá Te metiste En la pregunta Que yo quería hacerte Que estamos Contra las cuerdas Del tiempo Tirano Que es El reloj ¿Qué rol Tiene la fotografía? Y más en un contexto Como también Te lo anunciaba De alguna manera En la pregunta Nuria Con respecto A estas nuevas Tecnologías ¿Cuál es el rol De la fotografía Hoy en un mundo Donde El mundo De la autofotografía La selfie Donde todo es Todo tiene que estar Retratado ¿Dónde se ubica El fotógrafa La fotógrafa El fotógrafo Con su cámara En un contexto Donde La marea De imágenes Por ahí Le dé miedo A que sea perdida Su foto En esa En esa extensión Interminable Es tan amplia La pregunta No, pero Para decir Súper breve En el tiempo Que nos queda Ahí me parece El problema Es la cantidad De imágenes ¿No? Que entre Tanta abundancia Todo pierda sentido Nada Nada Se destaque En el sentido De la importancia De lo que tengan Para contar Por un lado Hay una lucha Por la profesionalización No es lo mismo Una foto Que la saque Un profesional De un aficionado Y eso Es una lucha Que están dando Abrazo partido Los fotógrafos Porque claro Para bajar Los costos Los medios Echan En la década Durante el gobierno De Matrista Perdieron el trabajo Cuatro mil periodistas Y entre esos Cuatro mil periodistas Hay muchos fotógrafos Y fotógrafas Que fueron despedidos Entonces por un lado La revalorización De la profesionalización Y por otro lado Para mí La importancia De volver a ver Las fotos Con su posibilidad Narrativa Las fotos No son solo Un cúmulo de imágenes Que paso una tras otra Sino ¿Cómo detengo el tiempo? ¿Cómo saco una De ese flujo de imágenes Y la hago decir cosas? La hago contar cosas? La miro de manera distinta? Me parece que ese es un ejercicio Que los medios Deberían hacer ¿Cuál es la última foto Que viviste Que te impactó? Que vi Que me impactó Mira Acabo de ver No importa el tiempo Sí No Es que Esto Porque Empecé a mirar Las redes sociales Antes de que me llamen Ustedes Y di un trabajo Sobre la guerra En la ex Yugoslavia Que acaban de subir Un fotógrafo Emanuel Ortiz Y me recontraimpactó Porque también Me di cuenta De todo lo que no sé De lo que sucedió En los Balcanes Por ejemplo Y son fotos tremendas Tremendas O sea Cada hecho histórico Que miramos Cuando vemos A los fotógrafos Que fueron a cubrirlos De primera mano Digamos ¿No? Aprendemos Ese hecho histórico De una manera distinta O sea Todo lo que sabíamos Lo que pudimos ver La fotografía Te llega de otra manera Te permite otro conocimiento Otro grado de empatía Otro vínculo humanitario Es como si estuvieses vos También un poquito ahí Y entonces mirás distinto ¿No? Aún aquellos conflictos Que creemos súper lejanos Así que Nada Yo me la paso Mirando fotos Así que Hablar de una Es difícil Perdón Julián ¿Qué me vas a decir? Le decimos a los oyentes Que vos escuchás Una de las canalizaciones Mucha de la foto Que el Macrimo Nos dejó En tus redes sociales Así que Los invitamos Y las invitamos A los oyentes A entrar a A tus redes Para seguirte Cora Muchas gracias Por llevarnos Un ratito Y mostrarnos También con tus ojos Estas fotos Que como bien dijiste vos ¿No? Es otra manera De acercarse a la realidad Es encontrar Esos fotógrafos Porque además Ahora está Está en internet Si tenés la posibilidad No todos tienen la posibilidad De tener internet Hay que decirlo también Y tenés la posibilidad De poder buscar Hay posibilidad De que los fotógrafos También te lleven A ese mundo maravilloso Y la verdad Que como dijiste vos Esto recién empieza Empezaste con una década Y me imagino Que no va a ser El último libro Así que no va a ser La última entrevista Cora Ojalá nos crucemos De otras formas Un beso enorme Buenísimo Un beso a todos Un beso a los tres Y a todos los que estén Escuchando Un abrazo